MBM, televisión y movimiento. Amable auditorio, muy buenas noches, tengan todos ustedes. La verdad es que les damos la más cordial bienvenida a este subprograma MBM Deportes. Muchas gracias por iniciar una semana más con nosotros y como todos los días tengo el gusto de presentarles a mi compañero Gustavo Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y bueno pues Nayel Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez, vamos a darle a conocer todo lo acontecido del deporte este fin de semana. Bastante actividad y bueno pues así a la brevedad, rapidito, rapidito, Guerreros de Oaxaca ya inició su temporada en este año 2015. Tenemos hoy lunes de Guerreros, el segundo y tercer bloque. Vamos a hablar precisamente de lo que pasó con Guerreros de Oaxaca este fin de semana. Así es que no se despegue su televisor. ¿Qué te parece Nayel? Antes de iniciar nos vamos con nuestras redes sociales. Con mucho gusto, público querido, los invitamos a que nos haga algún comentario o también, ¿por qué no? Pues opinen en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio es el 205-6300. Usted nos puede encontrar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. También pueden contactar a Gustavo en el Twitter, nada más usted escriba Gustavo MBM, el mío es Mayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda nuestra programación. Y recuerde que si a usted no le dio tiempo de vernos en vivo a las 7 de la noche, pues bueno, no se preocupe, porque puede ver la información deportiva más nochecita a las 11 y media por si a usted le gusta desvelarse. Y al siguiente día, si usted es tempranero, levántese pues a las 7 de la mañana para que usted siga viendo toda esta información deportiva, Gustavo. Es correcto, así es que no hay pretexto de dejar de ver este gran programa en punto de las 7 de la noche, o sea, ya en estos momentos, o sea, es mañana, es decir, noche o tarde. Digo, el cambio de horario fue este fin de semana, así es que todavía ahorita está bien clarito. Y todavía está el sol, ¿eh? Todavía está el sol. Pues que te ponemos de acuerdo, mejor decimos tarde, ¿sí? Pues sí, tarde, ¿no? Sí, ¿no? Tardecito, así, 7 de la tarde. Y bueno, pues enseguida a 11 y media de la noche y así como también a las 7 de la mañana pueden ver este gran programa de MBM Deportes. MBM Deportes. Pero, ¿qué te parece, Nayes? Y nos vamos rápidamente con nuestra información deportiva. Claro que sí, pues, ¿qué te parece si vamos a ver qué pasó en la jornada 12 de la Liga MX, donde se jugaron dos clásicos? Este fin de semana se jugó la jornada 12 de Closura 2015 de la Liga Bancomer MX. En total se anotaron 31 goles, tres locales se llevaron la victoria, hubo dos empates y cuatro visitantes se alzaron con el triunfo. Tijuana se mantiene en la cima con 23 unidades, producto de siete victorias, dos empates y tres descalabros. Conarcas está en el fondo de la clasificación con seis puntos. Puebla cayó en casa frente al Toluca y es último con 100 puntos en 97 partidos, para un promedio de 1.0309. Guadalajara y Cruz Azul son las mejores defensivas del torneo, con nueve dianas permitidas, mientras que León es la saga más vulnerable, con 23 tantos aceptados. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues qué tal esta jornada 12 de la Liga MX, pues sigue dando que decir, pues ya sabes que en el tema del balompié, pues bueno, tenemos muchísimos aficionados, pues ahí está esta situación y este resultado. Fíjate, resulta ser, Anaya, que a Puebla, como lo comentábamos casi al final de la información deportiva, pues se le está complicando la situación. La situación perdió este fin de semana. Bueno, fue una pérdida lamentable porque ya se encuentra casi, casi fuera del fútbol mexicano y todo va a depender de que Leones Negros tenga, pues, números negativos y esto pueda salvar, de cierta manera, al equipo del Puebla. Y bueno, de cierta manera todavía como que pensando en la liguilla, pero así es que se complica la situación. Y para el equipo de los solos de Tijuana, pues ellos están viento en popa, les fue muy bien y bueno, pues de cierta manera se encuentran en el primer lugar en la tabla general. Oye, pues la verdad es que le deseamos nuestra mejor vibra a Puebla, bueno, que es nuestro estado vecino. Oye, perdió América. Sí, ojalá. Que diga, perdió Cruz Azul. Oye, no, ni me digas, ¿eh? Estoy. Ya se me quedo mirando. Ya les voy a hacer burlado a América. Sí, sí, no, oye, perdió Cruz Azul. Ya ni me digas, déjame ya me quedo. No cero, no, no, espérate, no cero. Digo, no, no, te voy a faltar, te voy a faltar. Bueno, pues sí, de todas formas. Y fue un clásico, como lo comentabas, ¿no? Es que ya estamos cansados de tantas pérdidas, caray, pero yo le sigo yendo a Cruz Azul. Como tal, ¿no? Con mucha honra, con mucho orgullo, camino por las calles con la frente en alto, pero la verdad es que ya, ya estamos cansados de que estén pierdes. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué te parece si vamos a los ocios? Y ahorita seguimos comentando. Sal y vale. Vámonos a nuestra información. El duelo de Atlas ante Colo Colo dentro de la Copa Libertadores de este martes se convierte en la clave para las aspiraciones del zorro a la justa. Y el delantero de los rojinegros, Luis Caballero, sabe que es un fracaso el no avanzar a la siguiente ronda. En su primer partido como local en el torneo sudamericano, los dirigidos por Tomás Boy no tuvieron un buen debut. Ahora, Caballero sabe que tienen una deuda con sus seguidores. El retomar un paso firme como local es es clave, y más en los torneos cortos como en la Copa Libertadores. Para el duelo ante Colo Colo, el chileno Rodrigo Millar no estará presente debido a que se recupera de un problema en la pubalgia. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Cómo ves, Gustavo? Bueno, pues por parte del equipo del Atlas, dirigido por Tomás Boy, va a tener que echar toda la carne al asador para dar buenos resultados en esta oportunidad en la Copa Libertadores, que se enfrentará precisamente al Colo Colo. Ay, sí, Gustavo, y fíjate que nos da muchísimo gusto, pues México obtiene nueve medallas en el Grand Prix de León de clavados. Vamos a ver cómo funciona esto. La delegación mexicana culminó este domingo su participación en el Grand Prix Fina de León con la obtención de nueve medallas. Con la conquista de Dolores Hernández, que se adjudicó la medalla de plata en la prueba de trampolín de tres metros individual, los aztecas finalizaron la cosecha de preseas este fin de semana en el complejo acuático Macrocentro. De esta forma, México consiguió cinco medallas de oro, una de plata y tres de bronce en tierras guanajuatenses. Las medallas de oro las consiguieron. Jairo Campo, en trampolín de tres metros. Alejandra Estrella y Diego Belleza, plataformas sincronizados mixtos. Gabriela Gúndez y Carla Rivas, plataformas sincronizados femenil. Jonathan Rubalcaba y Carlos Moreno, trampolín tres metros sincronizados varonil. Y Jonathan Rubalcaba, en plataforma individual varonil. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Enhorabuena para estos atletas. Y bueno, pues rápidamente, vámonos al equipo de Miguel Ayun. Es líder de la segunda división de Inglaterra y se acerca a la cesta, compáñanos. El golpord de Miguel Ayun tomó la cima provisional de la Championship en Inglaterra a falta de cinco jornadas, tras vencer 2-0 hasta el entonces líder Middlesbrough. El lateral mexicano solo jugó dos minutos al entrar en tiempo de compensación y fue amonestado. Los goles de la victoria para el Walpord fueron gracias a Tony Diney al 37 y Odilon Ngalo al 65. Con este triunfo, los Hornets de la Jun llegaron a 76 puntos y se colocan como líderes provisionales. A falta de que el APC Pornemont, con 74 unidades, dispute su juego contra el Birmingham City. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está, así es que enhorabuena para Miguel Ayun. A pesar de que jugó muy pocos minutos, la sacaron amarilla, fue amonestado, pero al final de cuentas, su equipo se encuentra viento en popa. Así es, Gustavo. ¿Pero qué te parece si nos vamos a un corte corte? Rápidamente. Vámonos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñanos. MBM Deportes.